ULTRA KIDS presenta Bienvenidos a otra cápsula de ULTRA KIDS Yo soy Juanpi Yo soy Daniel Yo soy Sherlyn Yo soy Hop Y yo soy Lupita Y el día de hoy nos encontramos en Cinépolis señores ¿Y qué hacemos en Cinépolis? Cuéntanos Dani Pues vamos a ver la premiere de una de las películas Enigmáticas de la animación mexicana Exactamente Que es la continuación de la leyenda de la Nahuala Y esta es la leyenda de la... De la Llorona ¡Ay, mis hijos! Bueno, chicos, pues esta es una película que promete bastante Como vimos en la primera película, muy divertida y aparte estaba muy bien hecha Y había una niña fresa Rosa y todo eso, exacto Y una niña fresa que se parecía a una compañera que antes nos acompañaba por aquí No sé si se acuerden A ver, ¿cómo se llamaba? Mi cepillita en rosa No sé, ¿quién era? No me acuerdo No sé, una niña que contaba sus chocaventuras No, pero un saludote para Sofía Y pues chicos, vamos a preguntarle a la gente ¿Qué es lo que opinan de la película? Exactamente Que nos digan quién es su personaje favorito y que nos digan qué onda ¿Te parece Dani? Exactamente, vamos a ver qué es lo que opinan nuestros amiguitos de Cinépolis Al tarea Claro que sí compañeros, continuamos en esto que es Ultra Ultra Kids La historia Aquí estamos con nuestro amigo Miguel que nos va a echar su mejor ¡Ay mis hijos! A ver Miguelito, dime cómo es ¡Ay mis hijos! ¡Ay! La leyenda de la llorona Los niños nos están diciendo que aquí en Cinépolis se encuentran muchas celebridades Exactamente Como por ejemplo, miren, Tom Cruise Exactamente, lo tenemos aquí a nuestro lado, a nuestro lado izquierdo Síguenos cámara Desde Hollywood hasta Ultra Kids Exactamente, desde Hollywood está llegando hasta las cámaras de Ultra Kids Con Tom Cruise ¿Eres Tom Cruise verdad amigo? No No ¿Cómo te llamas amigo? Iker Oye Tom, ¿qué película acabas de ver Tom? La leyenda de la llorona Oye, ¿qué te pareció Tom? Estuvo padrísima ¿verdad? Sí, un poco triste y divertida Vamos de terminar de ver esta película Estupenda película De la llorona y estuvo padrísima Padrísima Súper padrísima Claro, que si yo me la pasé de pelos y pues parece ser que todos los niños se divirtieron mucho ¿no? Exactamente, es altamente recomendable para que si no la han venido a ver, bueno, vengan a su Cinépolis más cercano ¿no? Dani, aparte de todo es que hay que apoyar al cine mexicano ¿no? Exactamente Porque muchas veces vemos películas así de caricaturas de otros países Pero digo, también en nuestro país tenemos buen cine y hay que solidarizarnos con él Tú te parecías a la Lébry ¡Buenosему, se deben casi quieren mi risa! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno chicos, pensaban así que esto fue todo Dense una vuelta por Cinépolis para checar la leyenda de la llorona ¡Ay mis hijos! Cuán más de Ultra Trappin Ultra Kit presentó